Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Saviki y hoy les voy a compartir 20 consejos para sobrevivir en este juego de supervivencia en un mundo hostil y peligroso. 1 Lo primero que debes hacer es buscar un lugar seguro para establecer tu campamento. Encuentra una ubicación cerca de recursos valiosos, como agua y madera, pero lejos de enemigos peligrosos. 2 Aprende a construir rápidamente. La construcción de refugios y fortificaciones es esencial para sobrevivir en Conan Exiles. Usa los recursos disponibles para construir paredes, puertas, trampas y todo lo que necesites para protegerte. 3 Asegúrate de tener suficiente comida y agua para mantenerte vivo. Busca recursos naturales, caza animales y pesca para conseguir alimentos. También puedes cultivar tus propios alimentos. 4 Aprende a fabricar armas y armaduras lo antes posible para poder defenderte y sobrevivir en las batallas. Usa diferentes tipos de armas y armaduras según la situación y el enemigo que estés enfrentando. 5 Explora el mapa para descubrir nuevas ubicaciones, recursos y enemigos. También puedes encontrar cuevas y tesoros escondidos. Usa un mapa interactivo para ayudarte en la exploración. 6 Crea una buena red de transporte para mover recursos de un lugar a otro. Puedes usar animales, como camellos y elefantes, o incluso esclavos. Asegúrate de protegerlos mientras se mueven. 7 Aprende a negociar con otros jugadores. El comercio de recursos puede ser muy útil para obtener materiales valiosos. Únete a una comunidad de jugadores para tener más oportunidades de comerciar. 8 Forma un clan con otros jugadores para tener una mayor protección y apoyo. Trabajen juntos para construir una fortaleza y luchar contra enemigos. Pueden compartir recursos y conocimientos para avanzar más rápido. 9 Aprende a cazar animales y recolectar recursos para sobrevivir en el mundo hostil de Conan Exiles. Presta atención a los patrones de los animales y los recursos que necesitas para construir. 10 Asegúrate de tener suficiente luz para evitar peligros como trampas y enemigos en cuevas y mazmorras. Lleva antorchas o crea linternas para ver mejor en la oscuridad. 11 Usa el sigilo para evitar a los enemigos o para acercarte sigilosamente a ellos y atacarles. Usa la mecánica de sigilo para acercarte y atacar de manera efectiva. 12 Construye un pozo y una cisterna para recolectar y almacenar agua. Esto te ayudará a tener suficiente agua para beber y para tus cultivos. 13 Usa la mecánica de escalada para acceder a lugares inaccesibles. Escala las paredes y los acantilados para descubrir nuevos lugares y recursos. 14 Haz uso de los esclavos para ayudarte en la recolección de recursos, la construcción y la lucha contra los enemigos. Usa a tus esclavos para trabajar en tu fortaleza y para defenderla. 15 Busca y recolecta recursos raros como el hierro y la obsidiana. 16 Aprende a cocinar para tener acceso a alimentos más variados y nutritivos. La comida cocida te proporcionará más beneficios que la comida cruda. Además, algunos alimentos cocidos tienen efectos beneficiosos adicionales, como aumentar tu resistencia. 17 Usa la mecánica de la esquiva para evitar los ataques enemigos y para atacar a tus enemigos de manera más efectiva. Aprende a usar la esquiva en combinación con tus armas y a aprovechar las oportunidades de contraataque. 18 Si eres un jugador pvp, jugador contra jugador, aprende a construir defensas y trampas efectivas para proteger tu fortaleza y tus recursos. También puedes hacer uso de los esclavos para proteger tu base. 19 Aprende a navegar para explorar nuevas ubicaciones y para conseguir recursos que sólo están disponibles en el mar. Explora para encontrar nuevos recursos y tesoros. 20 Por último, asegúrate de tener un suministro constante de recursos básicos, como madera, piedra y fibra. Estos recursos son necesarios para construir y reparar tus estructuras y armas, y siempre necesitarás más. Eso es todo por hoy, espero que estos consejos les hayan sido útiles. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.